Y aquí tenemos el primer caballero de la noche, Víctor Barrios. Víctor, ¿qué tal te va con el canto? Bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Cantar la canción de Mar Anthony. ¿La canción? De Mar Anthony. De Mar Anthony. Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo estás preparado para eso? Sí, bien. Y me estoy preparando para cantar bien. ¿Y te sientes contento? Sí. Chévere, pues.